Máquina de dulces, me llamo Diego y yo lo hice porque me encantan los dulces y está completamente hecha de... este... lego ¿Cómo funciona? Bueno, tiene un plato en la parte de hasta abajo que hace que el dulce cuando caiga, que... caiga en el plato ¿Cómo funciona? Si pones una moneda tiene un detector de luz entonces cuando caiga la moneda estarán ¡Woohoo!